Dos hombres ejecutados y con huellas de tortura fueron encontrados en una brecha de terracería localizada en la población de Chiquimitío, municipio de Morelia. De acuerdo con fuentes policiales, a los individuos se les apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza. También estaban maniatados y uno de ellos encobijado. Trascendió que las víctimas yacían a la orilla de un rústico camino, el cual conduce al panteón local. Se supo que durante la noche del miércoles anterior, unos habitantes de la zona habían escuchado varios disparos y los reportaron al número de emergencias 911. Unos patrulleros acudieron al sitio y al inspeccionarlo hallaron a los ahoroxisos, por lo cual delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargó de las investigaciones correspondientes y trasladó los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. La identidad de los interfectos es desconocida. Uno de ellos tenía aproximadamente 60 años de edad. Era de cabello cano, de complexión delgada y estaba envuelto en una cobija azul con blanco. El otro finado tenía entre 30 y 35 años de edad. Era de piel morena, cabello corto y sus ojos estaban vendados. Él vestía pantalón de mezclilla azul, camisa blanca y sudadera negra. Describieron contactos allegados al tema, informó Parred 113, Luzma Cervantes.